Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar Y aquí venimos, y aquí venimos, y aquí venimos, aquí venimos Para armar el vacilón y te toca cantarle gordo al equipo campeón Heredia, Heredia, Chalito que dolor Chalito Nosotros somos manudo, nosotros somos manudo Y que me perdone Dios, pero hay que reconocer que el herediano nos ganó Pero hay que reconocer que el herediano nos ganó No hay que decir pues nada, no hay que poner pretexto Pero se lo voy a decir, que ahora sí ganó el maestro Y ahora que ya le digo, pues no hay que poner pretexto Y hay que reconocer que ahora sí ganó el maestro Y un día dijo el machillo, cuando lo fueron a entrevistar Que ese señor fue su maestro, pero le tenía que ganar Que ese señor era su maestro, pero le tenía que ganar Pero como son las cosas, son de maravilla Jugaba de gallo, pero se le voltó la tortilla Y ahora que le digo, que fue lo que pasó Que el señor Iker ese sí que le ganó Ahí en el estadio de la liga, quedaron empatados Y ese es un problema serio que al machillo tenía preocupado Yo sabía lo que se venía, y se acababan los males Pero tuvieron que volver a esa tanda de penales Pero tuvieron que volver a esa tanda de penales El machillo estaba confiado, que en los tiempos extras pues ya estaba ganando Y sacó a sus jugadores, esos mages que son bravos despachando Sacó al famoso McDonald's, y sacó a Pablo Gaba Y a la hora de los penales, con los carajillos, pues no empataba Y a la hora de los penales, con los carajillos, no empataba Se vino la tanda de penales, y lo que se miraba Que los chiquillos de la liga, hasta las piernas le temblaban Como dice el gordo, y es una mera realidad Que estar parado frente al marco, se te ve la divilidad Que estar ahí frente al marco, se te nota la divilidad Que lo que le queda, que le sirva de consuelo Que tiraron los penales, y van rumbo pa'l cielo Y ahora sí que estamos, que está confirmado Y el portero de Heredia, ese mages si estaba empunchado Todo mundo decía que por el portero le podíamos ganar Porque lo notaban flojo y que ni mariposa podía cazar Pero paro dos, de los penalitos Y ahora en Heredia, es un héroe muy queridito Y ahora ya en Heredia, es un héroe muy queridito Pobre del machillo, pobre del machillo No pudo ganar, no pudo ganar Y ahora está en problema, pues parece que va a jalar ¿Qué problema serio? ¿Qué problema serio? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y parece que el machillo tiene que jalar Y ese señor que estuvo en Heredia De verdad, lo estoy felicitando Porque en poco tiempo hizo campeón al Herediano Y si lo encuentro en la calle, yo lo felicito y le doy la mano Odip Jackets Odip Jackets, sí No es de un arrebato Y al Herediano le ha dado cinco campeonatos Y al Herediano le ha dado cuatro campeonatos Oiga, oiga que sí Todo Heredia feliz Y aquí me dice el gordo Que yo cometí Dice que no son cuatro Dice que son cinco Y esa es la realidad Que la pasen bonito Como le digo, armamos el vacilón Seguimos vacilando con el gordo Recalón Te canto ranchera Te canto mi tonada Te voy a saludar A la invitada Ahora que sí No tire la toalla Y es la ganadora de la famosa pantalla Oiga Y como dice ella Y de rebote me la gané Me dice Y demostré mi talento Para que la gente mire Que esta vaina no es un cuento Por eso es que me despido Te despides Con lo que está sucediendo Con lo que sucede Y besa a la ganadora Que contenta Está sonriendo Y ahora que le diga Gordito No me mires con cara de malo Que tenemos ahora A nuestro amigo Chalo Oye mi Chalito Oye mi Chalito Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Porque en este programa La pasamos pura vida Oye mi Gordito Vengo parodiando Y a todos Los heredianos Que sigan celebrando Oye mi Chalito Oye mi Chalito Oye mi Chalito